como estan amigos de youtube whatsapp youtube un saludo daron un saludo para todos los que van a ver este vídeo del chiquitito les damos las más cordiales bienvenidas y lo que nos convoca en esta tarde es el recién nacido normal vemos la imagen de este bebé y dice abajo adaptación es importante que nosotros sepamos conllevar una buena adaptación a este niño porque sabemos que cuando está dentro del vientre de la madre hay un tipo de ambiente y cuando sale de la madre tenemos que este bebé debe sobrellevar y adaptarse al medio sale a un ambiente salvaje lleno de enfermos exacto de virus por eso gente enferma la cabeza también arón por eso que nosotros lo recalcamos ahí en adaptación bueno en el nacimiento que es el nacimiento es un proceso de transición muy complejo porque de un ambiente acuoso pasa a un ambiente de aire es un cambio grande que tiene que realizar el pequeño esto le implica cambios en su función cardiovascular y su hemodinámica ya que él está casi o sea 100% conectado a la madre en la función cardiovascular y hemodinámica y reorganización de procesos metabólicos los cuales el pequeño tiene que llevar a cabo por sí mismo todos esos procesos como la respiración tiene que alimentarse bueno los periodos inmediatos del nacimiento se hablan de tres periodos primero como un periodo de reactividad entre 15 a 30 minutos luego viene la tranquilidad o el sueño que de 30 minutos a dos horas y después viene el periodo de reactividad que implica las dos horas a las seis horas de vida bueno hablando y ligado al tema de darón qué función cumple el equipo de salud qué función vamos a cumplir nosotros es importante que supervisemos el proceso de adaptación como dije en un comienzo de la diapositiva del recién nacido que lo lleve de forma normal ya que lo realice de forma normal ayudar a la madre a que comprenda todas estas características cierto porque son etapas que la madre muchas veces si no se lo explicamos puede asustar ya y tener una evaluación en los primeros días de vida que es súper crucial cuatro tipos de evaluación como atención inmediata al recién nacido durante el periodo de transición cuando cumpla 6 a 4 6 a 24 horas de recién nacido y luego cuando se le da de alta previo a que se le debe de alta importante que nosotros tengamos en consideración esos cuatro evaluaciones ya que comprende un recién nacido son los primeros 28 días de vida y éste se denomina el periodo neonatal precoz hasta el séptimo en este periodo son tienen que adaptarse son vulnerables y esa vulnerabilidad lo caracteriza lo caracteriza como neonato una persona muy frágil delicada pone pausa pone voz entonces vemos la clasificación del recién nacido tenemos que un recién nacido se va a clasificar según la edad gestacional y según el peso de nacimiento que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva según edad gestacional el recién nacido de término es entre entre las 38 y las 42 semanas de gestación se denomina recién nacido de gestación se denomina recién nacido pre término al que es menor a las 38 semanas de gestación y acá sea esto es según la academia americana de pediatría y menor de 37 semanas según la organización mundial mundial de la salud y recién nacido post término son los nacidos mayor a las 42 semanas de gestación también según peso que se clasifica sobre 33 puntos tenemos la una sigla a eje que según el peso entre el percentil es 10 y 90 de la curva vamos a verla más adelante el pez bajo el peso en percentiles de 10 de la curva o sea bajo el 10 de la curva y el jefe que están sobre los percentiles 90 de la curva bueno ahí se ve esa curva la imagen se ve la curva y en esta se pueden discriminar los percentiles y establecer el la edad según el peso del paciente pediátrico bueno otros parámetros que podemos tener en cuenta son el cuando el recién nacido de muy bajo peso está en menor de 1500 gramos un recién nacido de extremo bajo peso ya pasaría a ser menos de 1000 gramos y sólo más sólo recién nacido de más alto riesgo son los que presentan el 60 a 70 por ciento de la mortalidad neonatal cómo se puede corregir la edad se calcula la edad actual en meses del niño menos las semanas o meses a los que faltaron para cumplirse las 40 semanas al nacer eso lo leen bien después ustedes ponen pausa para que lo comprendan y si peso entre 1500 gramos a 2000 se corrige la edad del pequeño hasta un año de edad y si peso menos de 1500 gramos se corrige hasta los dos años de edad bueno en cuanto a la epidemiología en pediatría tenemos algunos indicadores biodemográficos tenemos las tasas que ustedes pueden buscar la definición y nos sirve para conocer el medir que bueno amigos espero que le haya gustado este vídeo un cordial abrazo me despido de ustedes pero me comprometo a seguir haciendo vídeos junto con arón arón ya y visiten el blog se suscriben al canal le dan me gusta si les sirvió el vídeo estudien y cualquier pregunta sugerencia que nos quieran hacer o solicitar vídeo lo dejan en los comentarios y será respondido compartan compartan lo con sus compañeros también un saludo un abrazo hasta el próximo vídeo cuídense adiós chau